Música Cuanto tiempo llevo arriesgando mi vida Ahora pusieron mi nombre en una lista Como perros andaban buscando pistas Amenazando también a mi familia Quieren pegarme por donde más me duele Ya saben que no recibo esta visita Música Un dedo ahorita se encuentra señalando Al parecer contra mi fue el atentado Sin salvarme sus pellejos que era el mío No señor por hoy me encuentro relajado Nunca faltan envidiosos traicioneros Pero sepan que esta vez sí fracasaron Música Hoy me cobijan las calles de Ensenada Casi nunca traigo al tiro a mi plebada El chavita ya es parte de la manada La arena de este puerto ya la extrañaba Al estar encerrado en cuatro paredes Mejor unas tencatitas en la playa Música Por el malecón me miran transitando Y en el papas una cerveza tomando Un relajo después de tanto trabajo Asegurar que lleguen bien los encargos Antes recibía lo que iba llegando Ahora yo soy el que las está mandando Música En Nueva York cuento con unos morenos Nada cambia solo hubo cambio de puerto Las almohadas como han dejado dinero Si son del número 10 son las que quiero Al igual si cuiden cuadriles son buenos Saben bien que yo no mando cochinero Las pacas de Benjamín vienen entrando Sepan bien que soy hombre de trabajo Un rol ex presidencial sigue brillando Y las suelas rojas se siguen pisando Las botellas aún se siguen destapando Y las guitarras me seguirán tocando Música 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 Gracias por ver el video.